Hace rato El dolor de tu recuerdo me hace daño En las noches ya no hago más que llorarte Si supieras que a pesar de tanto tiempo El aroma de tu piel quedó en mi cama Si pudiera tenerte solo un momento Sanarían las heridas de mi alma Y es por eso que Lloro, 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 lloro por tus besos Lloro, lloro y voy esperando tu regreso Lloro, 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 lloro por tus besos Lloro, lloro y voy esperando tu regreso Me han contado que te han visto por la calle Caminando solitaria y muy triste Si pudieras darte cuenta vida mía Que igualito estoy desde que tú te fuiste Para dejarme no te he dado motivos Para que sufrir los dos vuelve conmigo Vamos a ponerle fin a este tormento Vivir un final feliz como en los cuentos Y mientras tanto yo Lloro, 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 lloro por tus besos Lloro, 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 lloro esperando tu regreso Lloro, 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 lloro por tus besos Lloro, 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 lloro esperando tu regreso Lloro, 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 lloro esperando tu regreso Lloro, 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 lloro por tu amor